Y aquí en ese momento quiero compartir con vosotros algunas bendiciones rápidamente. Una lista de John Piper lista diez resultados de resultados increíbles que le debemos a la resurrección de Jesucristo. Y el primero es que uno de los resultados y una de las bendiciones es que tenemos un Salvador que nunca más puede morir. Nunca más puede morir. Dice aquí en la palabra de Dios, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Tenemos un Salvador que nunca más puede morir. Él venció la muerte. Él venció la muerte, el último enemigo de los seres humanos. ¿Qué es lo que todo el mundo está temiendo ahora mismo? Están temiendo la muerte, la enfermedad, la plaga, esa pandemia. Pero tenemos un Salvador que nunca más puede morir y venció la muerte, el último enemigo de los seres humanos. Luego también tenemos otra bendición, otra realidad de que abre la posibilidad de arrepentimiento. Dice aquí en Hechos 5, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces abre la posibilidad de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección prueba que Dios está dispuesto a perdonar a todos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Cristo está dispuesto a perdonar sus pecados y dar la vida nueva. Y luego tenemos bendición o resultado número 3. Abre la posibilidad del nuevo nacimiento. Abre la posibilidad del nuevo nacimiento. Bendito es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué esperanza? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de los muertos produce en nosotros una esperanza viva. La resurrección es la única esperanza que tenemos y puede ser la única esperanza para ser, para el ser humano. Número 4. Tenemos la bendición de que la resurrección de Cristo abre la posibilidad de perdón de pecado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Lo que quiero decir, amigos y hermanos, es que sin la resurrección no hay salvación. No hay un salvador vivo. Sin la resurrección solo tenemos un salvador muerto, que no vale para nada. Pero con un salvador resucitado tenemos la posibilidad de perdón de pecados. Número 5. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A este Jesús resucitó de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, han derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 y 33. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Por la resurrección de Cristo volvió al cielo, pero ahora cada creyente es la morada del Espíritu Santo de Dios. Cada creyente es la morada, el templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! Dios mismo mora, vive en cada creyente. Bendición número 6. No hay condena para los elegidos. No hay condena para los elegidos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Romanos 8, 34. Cristo intercede por nosotros. Ya no hay condena para los elegidos. Ya somos libres de culpa. No hay condena. Este conciencia ya queda limpia y sin culpa. ¡Qué bendición! Luego, número 7. Bendición. El compañerismo y la protección personal de Jesús. Dice aquí, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. ¡Qué promesa! Jesucristo resucitado prometió su presencia y protección para siempre, para siempre con nosotros. Muy bien. Número 8, pues la resurrección de Cristo prueba que habrá un juicio venidero. Un juicio venidero. Dice, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel barrón a quien designó, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 31. Dice aquí, Como Cristo resucitó de los muertos, cada ser humano resucitará también algún día para ser juzgado. Para ser juzgado. Entonces, este también es una bendición que habrá un día cuando todo se enderecerá, todo será juzgado y todo puso puesto en su lugar correcto. Número 9, la salvación de la ira futura de Dios. La resurrección de Cristo promete y es una bendición porque la salvación, nos da la salvación de la ira futura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice en el primero de Tessalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Venidera, algún día Dios va a derramar sobre este mundo su ira. Está atesorando su ira ahora mismo. Dios, y algún día lo va a librar. Este mundo peca, peca, peca. Y es una ofensa contra un Dios santo. Todo el mundo piensa que no pasa nada, pero algún día van a recibir la ira justa de Dios. Dice, pues, mucho más estando ya justificada en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. El Cristo resucitado tomó la ira de Dios y nos libró de la ira venidera. Dios lo puso sobre su hijo en la cruz. Y el número 10, el último, la bendición o resultado de la resurrección, prueba nuestra propia resurrección de entre los muertos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Segundo de Corintios 4, 14. A nosotros también resucitará. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿a quién? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué promesa! Y otro versículo. Primero de Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¡Qué bendición! Todas estas son bendiciones que Dios ha prometido a los que le conocen, a sus hijos. Jesucristo resucitado es la garantía de vida eterna para nosotros, los que hemos sido convertidos. Ahora, otra vez, como dije al principio, Jesucristo no es un jefe de religión como se entiende de costumbre. El cristianismo de la Biblia no es una religión entre otras. El Señor Jesús es la revelación del Dios único, del Dios viviente. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, Dios quiere ser un Padre para todos los que creen en su Hijo. Ahora, os pregunto, ¿alimentó Mahoma a 5.000 personas con 5.000 panes y 2 peces? ¿Buda devolvió la vista a unos ciegos? ¿Confucio resucitó a unos muertos? ¿Todos llegaron al final de su vida y fueron sepultados como todos los simples mortales? Solo uno fue vencedor de la muerte, solo uno resucitó, Jesucristo, el Hijo de Dios, el crucificado, el sepultado, el resucitado, el salvador del mundo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. En Juan capítulo 5, 28. No os maravilléis ni esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice en el versículo siguiente, y saldrán, y saldrán. La muerte, la tumba, no es el final, no importa lo que diga el mundo. Hay vida después de la muerte y tenemos la prueba. Un hombre resucitado volvió, anduvo sobre la tierra 40 días, más de 500 testigos. Y si él resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios que también nosotros resucitaremos, sin excepción. Hace años, en un viejo cementerio de Hannover, en Alemania, se veía todavía una tumba de curioso aspecto. Era la de una condesa, condesa alemana que se ufanaba de no creer en la resurrección de los muertos. Y como última voluntad, en su testamento, había pedido que se cubriera su tumba con una espesa lápida de granito, de unas dos toneladas, y asegurado a todo alrededor con gruesas piedras ligadas entre sí por lengüetes de hierro. Una inscripción estaba grabada sobre la lápida. Prohibido abrir esta tumba, adquirida como concesión perpetua. Puede parecer extraño que alguien que negaba la resurrección de los muertos haya tomado tantas precauciones. Pero he aquí que una semilla de álamo, llevado por el viento, vino a caer entre las piedras y la lápida, y la semilla llegó a ser una planta y la planta en un árbol, el que al crecer poco a poco levantó el bloque de granito, y hizo reventar los ganchos y quebró así el borde de las piedras. Una semilla bastó para abrir la tumba de la rica condesa atea agnóstica. Una palabra del Señor bastará para sacar del polvo su cuerpo resucitado. Créelo o no. La resurrección es un hecho futuro, sin duda, pero atestiguado por una resurrección ya cumplida, la de Jesucristo. La resurrección da al creyente una razón para vivir y al incrédulo una para temblar. Rehusar a creer en ella no impedirá que ese acontecimiento se cumplirá. Evidentemente Dios tendrá siempre la última palabra. ¡Qué insensatez resistirlo! Sin excepción, todos resucitaremos. Ahora, o para la gloria o para el infierno. La decisión es tuya. Algunos dicen, pues, yo no tengo fe, no tengo fe, no creo en Dios, Dios no me ha elegido. Solo quiero decir esto como respuesta. Los elegidos son los que quieren y los no elegidos son los que no quieren. Si tú quieres creer en Dios, si tú quieres ser salvo, Dios te salvará. Si no quieres ser salvo, si no quieres creer, no creerás. Dios no hará esta obra en un corazón incrédulo. Entonces, sí, lo más extraño de nuestra fe es esto. Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos. Él está vivo ahora y aparecerá de nuevo para reafirmar su dominio sobre su mundo. Señor, te escucha, amigo mío y hermano. Al final, todas las cosas serán nuevas y perfectas. Él limpiará cada lágrima de cada ojo. Esta es la mejor noticia del mundo. No una vacuna para el coronavirus. Esta es la noticia mejor del mundo. Y es para cualquiera que le reciba. Solo tienes que arrepentirse y poner tu fe en Jesucristo. Arrepentirse de haber ofendido a un Dios santo, el creador de todo. Deberías humillarte ante su santidad. Pero te aseguro que Dios quiere cambiarte y darte un corazón nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hará? Creer ahora en Jesucristo como hijo, como tu salvador. Pon tu fe en él y Dios te salvará ahora y para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.